Lion Heart Wrestling Association presenta Summer Revenge Este próximo sábado 27 de julio comenzando a las 7 de la noche en Son of the Beach en Old Town Izimi y en el evento estelar por el campeonato mundial con Ricky Santana y el macho dominicano el bronco número 1 como árbitros especiales cuando el macho alfa Maniferno defiende ante el fenómeno PJ En lucha de riña el Spear King Ángel Fashion se enfrenta a Eddie la Maravilla Colón Por el campeonato junior completo Apolo Misery se enfrenta ante el Prince of Roma En otro encuentro The Handsome Beast Damien Fever se enfrenta al Papi Chulo En revancha luchan parejas Los toros salvajes se enfrentan a The Light En un duelo de titanes The Bad Liar Richard Ramos choca ante The Dreamcatcher acompañado por Ricky Santana En otro encuentro en parejas Los Too Hot For You se miden a los chicos glamorosos Fatal Affair Y en otra lucha el águila Ricky Racer se enfrenta a Brutal Cuban Business La Enhard Wrestling Association presenta Summer Revenge Este próximo sábado 27 de julio en Son of the Beach en Old Town Izimi Te invita Kaku 95.7 FM La Casa del Merengue y La Bachata Y recuerda que todo, absolutamente todo, va a campear en la lucha libre de la Florida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!